Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes, con algunas excepciones quizá, pero López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? Así lo dijo el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa en entrevista con el periodista Carlos Dorette Mola para Latinus, cuando se le cuestionó la posibilidad de reelección del actual presidente de México. Al respecto, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, reaccionó con emojis en una historia de Instagram a los dichos de Vargas Llosa. Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad, escribió Gutiérrez Müller, quien acompañó una captura de la entrevista con imágenes de un bufón, una corona y un gato enojado. En la entrevista con Carlos Dorette, Mario Vargas Llosa calificó al presidente López Obrador de populista y lamentó que pidiera España disculpas sobre la conquista de México. Al ser cuestionado si México ve en camino a una dictadura, el escritor respondió lo siguiente. No, yo creo que no. Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura como la que ejercía el PRI, por ejemplo. No, yo creo que no. Creo que en México hay suficiente conciencia democrática, en sectores muy amplios del país.